¿Cuál es el plan de juego para Corea? Asemejarnos o pasar por revisar algunas cosas que podríamos hacer en los partidos que vienen. Quizá no los 90 minutos, o sea, lo que tenemos programado es un tiempo de una manera, otro tiempo iniciarlo de otra manera, que también tiene que ver con los jugadores que vamos a tratar de chequear y de ver sus rendimientos y demás. Pero el plan de juego es más o menos como siempre, defender con las líneas lo más apretadas posible, sin dar mucho espacio y mucha ventaja. Comenzar de alguna manera para reconocer un poco el juego del rival. El rival es un rival que ha cambiado mucho. Primero ha cambiado de entrenador, o sea, se han clasificado en un último partido con Irán que perdieron y han cambiado de entrenador. Entonces asumió un entrenador cuya convocatoria difiere ostensiblemente de las convocatorias anteriores. Eso nos obligó en el trabajo de investigación que hacemos y de escauteo que hacemos a dejar de lado todo lo que veníamos haciendo para recomponer un poco nuestro trabajo con los últimos tres partidos que jugó por la Copa Asiática, en los que el nuevo entrenador debutó y tuvo una convocatoria totalmente diferente a las anteriores. Y bueno, de todas maneras vamos con muy buena información que le vamos a dar a nuestros jugadores antes. Y sabemos que si pudiéramos de alguna manera decir un equipo es un equipo técnico, un equipo táctico, un equipo físico, un equipo emocional y demás, yo diría son equipos eminentemente físicos, físicos por talla, pero físicos también por la velocidad. Creo que lo más destacado es controlar sus salidas rápidas, sus contragolpes y demás. Son muy peligrosos en eso porque la mayoría son jugadores muy veloces. Flores y Manco son citados para la misma ubicación, para el cuarto volante por izquierda. Sí, la idea es esa, pero de todas maneras los dos me dan posibilidad de utilizarlo en otras posiciones. Flores, de hecho, cuando conversé con él, él está jugando... En la selección sub-20 jugó en una posición de volante por izquierda, no tan abierto sobre la raya. En su club está jugando detrás del centro delantero y la función de cuarto se la vimos hacer en la U, o sea que está capacitado para hacerlo. La idea es utilizarlo ahí para valorar un poco sus posibilidades. Nosotros somos un jugador que nos gustó siempre mucho y recién ahora se nos da un poco la oportunidad de convocarlo, por eso lo estamos convocando. Y Manco puede hacer varias funciones. Manco puede jugar detrás del 9, puede jugar por derecha, puede jugar por izquierda, pero básicamente tratando de aprovechar sus cualidades. O sea, el tema con él fundamentalmente es tratar de que nos dé a nivel internacional lo que él es capaz de hacer, esa capacidad de manejo del dribbling corto, de la capacidad de pase-gol, en fin, vamos a darle esta oportunidad porque creemos que se la ha ido ganando con buenas actuaciones en el medio. ¿Tienes decidido cuál de los dos inicia? Es muy probable que inicie con Manco, es muy probable, sí. Y Flores quedaría para el segundo tiempo, porque además eso me da otras chances de mover las piecitas como estoy planeando moverlas. Así que nos han ofrecido también hacer más cambios de los que están pactados. No hemos querido, o sea, queremos que el partido, si bien nos dé la posibilidad de hacer los cambios que siempre da la FIFA, que son seis, tratar de sostener lo más posible una forma de jugar y una alineación.